¿Qué significa que quieres ser? Ok, for this topic, we are going to know more about professions. We are going to learn professions. Ok, let's start. What do you want to be? What do you want to be? I want to be an astronaut. What do you want to be? I want to be a doctor. What do you want to be? What do you want to be? I want to be a singer. What do you want to be? What do you want to be? I want to be a scientist. What do you want to be? What do you want to be? I want to be an astronaut. What do you want to be? What do you want to be? I want to be a doctor. What do you want to be? What do you want to be? I want to be a singer. What do you want to be? What do you want to be? I want to be a scientist. What do you want to be? What do you want to be? What do you want to be? I want to be an astronaut. What do you want to be? What do you want to be? I want to be a doctor. What do you want to be? Okay, we are going to continue with What do you want to be? Okay, let's continue. Muy bien, entonces la pregunta que tenemos el día de hoy, it is What do you want to be? Donde vamos a utilizar professions. Pero ahora vamos a ver qué professions vamos a utilizar para hacer las That's your conversation. Porque vamos a hacerlo en una pequeña conversación, ¿no? Primera ocupación, profesión sería astronaut, astronauta, astronaut. Siguiente, doctor, 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 doctor. Siguiente, científico, scientist. Mira bien, observa bien cómo se pronuncia y cómo se escribe. En este caso, scientist, ¿ok? No es scientist, es scientist. Siguiente, dice singer. Shakira, is a singer. Singer. Siguiente, dice vet. Es un veterinario vet. Okay, veterinario vet. Next, dice teacher. Profesor o profesora, para varón o para mujer. Teacher. Next, it is a police officer. Este, policía, oficial de policía, police officer. And the last one, it is a cook, es un cocinero. El cook es el cocinero, ¿ok? Muy bien. Entonces, volvemos a repetir. Astronaut, astronauta. Doctor, doctor, científico, científico, scientist. Cantante, singer. Cantante, singer. Veterinario vet. Veterinario vet. Profesor, teacher o profesora. Teacher. Policía, police officer. Policía, police officer. Y el cocinero cook. Cocinero cook. Let's continue with a conversation. Gracias. What do you want to be? Y vamos a empezar con la primera profesión. It is an astronaut. ¿Ok? La pregunta es, what do you want to be? I want to be an astronaut. ¿Por qué utilizo el an? Recuerda que el an se utiliza cuando la palabra que sigues empieza en vocal. Cuando es vocal, la palabra que sigues sustantivo, que sigues un vocal, utilizo el an. Por ejemplo, engineer, ingeniero. An engineer. Architect. Arquitecto. An architect. Astronaut. Como dice acá, astronauta. An astronaut. Entonces, por eso se utiliza el an. I want to be an astronaut. That sounds wonderful. Eso suena interesante. Eso suena asombroso, maravilloso. ¿Ok? Let's continue with another profession. Here we have the doctor. ¿Ok? Tenemos aquí el doctor. What do you want to be? Le pregunto. ¿No? La pregunta sería, what do you want to be? I want to be a doctor. Yes. I want to be a doctor. That sounds wonderful. Yes. That sounds wonderful. Eso suena maravilloso. ¿Ok? Let's continue with another profession. What do you want to be? ¿Qué quiere ser? The next profession is a scientist. What do you want to be? I want to be a scientist. ¿Ok? I want to be a scientist. Mira, escucha bien la pronunciación. No es scientist. Es scientist. ¿Ok? Y la escritura también es S-C-I. Scientist. That sounds wonderful. Eso suena maravilloso. Maravilloso. ¿Ok? Let's continue with another profession today. What do you want to be? Shakira. Cuando Shakira era pequeñita, vamos a hacer la pregunta. What do you want to be, Shakira? I want to be a singer. Decía ella. ¿No? Yo quiero ser una cantante. That sounds wonderful. También para ella. That sounds wonderful. Eso suena maravilloso. ¿Ok? Let's continue. What do you want to be? ¿Qué quiere ser? Vamos a ver la profesión. Here we have the vet. The veterinario. What do you want to be? I want to be a vet. ¿Ok? I want to be a vet. Ok. That sounds wonderful. That sounds wonderful sería la respuesta. ¿No? And the next profession, it is a teacher as me, como yo. ¿No? What do you want to be? Yes. Cuando yo era chiquita, me preguntaban a mí, what do you want to be? Yo respondía, I want to be a teacher. Yes. That sounds wonderful, me decían. ¿No? Ok. What do you want to be? I want to be a teacher. That sounds wonderful. Muy bien. Let's continue with another profession. The topic for today, what do you want to be? Ok. What do you want to be? We are going to continue with that. This is a police officer. What do you want to be? Le preguntan, I want to be a police officer. Ok. I want to be a police officer. That sounds wonderful. Eso suena maravilloso. Ok. Que ya sepas desde tan pequeño, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? And the next, the next and the last, el último profession, it is a cook. Yes. What do you want to be? I want to be a cook. That sounds wonderful. Sería la respuesta. That sounds wonderful. Muy bien. Entonces, ya sabes que con este tema nosotros vamos a, voy a tomar tu exact. Ok. De este tema voy a tomar tu exact. Y ya sabes muy bien también que tu Zoom es acerca de esta conversación, ¿no? Yo puedo empezar con el A o tú puedes empezar con el A preguntándome a mí. Ok. Muy bien. Let's continue. Entonces, a continuación es la fecha. Tuesday, November 24, 2020. Fecha. Luego ponemos el título. What do you want to be? Ok. ¿Qué quiere ser? And ponemos el significado, ¿no? Primero de la conversación y luego las profesiones que hemos utilizado en este tema. What do you want to be? ¿Qué quiere ser? La pregunta. Respuesta. I want to be a. Yo quiero ser un o una. That sounds wonderful. Eso suena maravilloso. Ok. Maravilloso. Y el vocabulario es doctor, doctor, científico, scientist, profesor o profesora, teacher, cocinero, cook, astronauta, astronaut, policía, police officer, cantante, singer y veterinario, vet. Ok. Vet. Repasa mucho la pronunciación, por favor, de esta conversación porque de eso depende la nota. Ya sabes que para tu exacta también te hago preguntas de esto. Ok. De profesiones. El what do you want to be? ¿Cómo se responde y cómo es la escritura de cada profesión? Lo mismo al video, ¿no? La pregunta siempre va a ser what do you want to be? Respuesta. I want to be an. En este caso an. Recuerda que an se utiliza solo para oración o para palabras que empiezan en vocal. El resto no llevan solamente astronaut en esta parte porque no hemos enseñado otras profesiones. I want to be an astronaut. Y la respuesta that sounds wonderful. En todas las preguntas vienen, en todas las conversaciones empiezo yo. What do you want to be? Y me tienes que responder tal y como está el modelo y como hemos trabajado el día de hoy la clase. Ok. Entonces a reforzar mucho las palabras, las profesiones astronaut, singer, doctor, scientist. A ver, aquí en este caso el científico, aprendérselo, por favor, la pronunciación no es scientist. Es scientist. Luego ve, teacher, que fácil. Police officer también. Y cook, que es el último, ¿no? Entonces recuerda resolver esto. Recuerda que también te toman tu Zoom y esto también viene en tu SAC. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí nos vamos a quedar. See you next class. Bye bye. Take care. Bye bye.